Hola mi gente, ¿qué tal? Estoy en el aeropuerto, haciendo un poquito de tiempo porque ya nos vamos a México, otra aventura de viajes. Estaba cargando un poco mi celular para poder irme, jugando unos cuantos GBLs y me sale un Darkrai. Pero señores y señores, gente aquí del canal, este no es cualquier Darkrai, ¿eh? No es cualquier Darkrai. Es un Darkrai 100 y lo sé por sus puntos de combate. 2136 es el Darkrai 100% de Liga Super. Es decir, o sea, de Liga Super, de nivel 20, perdón, no sé qué me pasó, lapsus mental. Así que, quedé de Copa, entro cuando lo vi. Estaba jugando Copa Halloween y me sale, ¿puede ser esto un buen indicio de cómo va a ir el viaje? No lo sé. Pero empezar así es que no me lo puedo creer. Bueno, tenemos un vuelo que alcanzar. Y esta vez, como por, no sé si segunda o tercera vez en el año, México nos toca ir. ¿Por qué? Día de muertos, Safari Show, bueno, Safari City se llama ahora. Así que, guapo. Nos vemos allá porque igual son varias escalas. A menos que pase algo como el Darkrai en el camino, nos vemos allá. Y llegamos. Nos demoramos, qué sé yo, más o menos como 14 horas que deben llegar. Harto, harto. Y, estoy abriendo unos huevitos. ¡Oh! ¿Qué dice? Esto es lo primero que saco aquí en México. Hermano, este viaje tiene la pinta de ser la locura. Tenía un puro huevo y me salió un shiny. Hermano, todo apunta a que este va a ser el viaje de la vida. La locura. Gracias. Ok, primera parada. Estamos aquí en Coyacán, un pueblito mágico dentro de la Ciudad de México. ¿Por qué tenemos que hacer tiempo? Más que nada el Airbnb nos recibe más tarde, así que hay que hacer tiempo. Tenemos unas cuantas horas. Y lo primero que veo ya son esto que a mí, que es lo que más me entusiasmaba de este viaje, que es las costumbres del Día de Muertos. Y pude ver un altar que está como tematizado de fútbol, ¿no? Con las calaquitas, las calaveras ahí. Junto a estas flores típicas que tienen un nombre súper complicado. Así es, ojalá no haya destrozado la pronunciación. Pero es que les gusta complicarse el abecedario. Tengo que entrenarme en esto de pronunciación. Pero muy guapo, ¿eh? Y esto es solo el principio. Ya Día de Muertos es la celebración, es el 2, por lo que me han contado, lo más potente. Y lo vamos a ir a ver. Pero por ahora esto es como para introducirse en la temática y en las costumbres. Está muy guapo. Mientras hacemos tiempo, me trajeron aquí a visitar uno de los 7-Elevens. Que está decorado adentro de los diferentes equipos. El equipo azul, el amarillo y el rojo. A eso me refiero. Como es esposo siempre está decorado y siempre es guapo venir a visitarlo también. Este es del equipo azul y como verán, tiene de esos papelitos como de Día de Muertos, pero del equipo azul. Y bueno, Blanche. Y ahí tenemos el equipo Mystic, ¿no? Y el insignio del City Safari. Tiene una que otra cosa, como un caramelo, una pokeparada, inciensos, mega energía y demás. Ok, después de eso fuimos a la Airbnb nomás y me dormí. Estaba muy cansado. Es el día 2 y vamos a desayunar. ¿Qué onda? Estamos acá con Marto, viejo. Yo soy vía turístico. Bienvenido a México, guay. Y mientras vamos al desayuno, recalcar que se acabó el evento de Halloween, pero empezó Día de Muertos. Y tenemos estos dos Shinies. Bueno, este es nuevo. Que es el Q-Bone con las florecitas. Y también está el Duskull con las florecitas. Ninguno de los dos los tengo Shiny. Así que si puedo sacar uno de estos en México Shiny, es mega ultra especial porque son de aquí. Así que hay que ver si podemos sacarlo en estos próximos días. Ok, fuimos a desayunar con Marto. Y ahora el itinerario es ir un poco a un acuario. Vamos a mostrar un poquito lo que veo. Vamos a estar jugando Día de Muertos, a ver si sacamos uno de los Shinies nuevos que quiero. Y al final vamos a ir al centro de la ciudad para ver algunas de las costumbres de las que quiero ver. Vamos, aprovechamos el día. Cache gente, mira. A lo mejor la real, este lo vimos en Japón. Acá está como en escultura. No está real, en Japón lo vimos real. Pero está guapo. Mira, acá hay uno bajolón. Aquí tení, este es el whopper. Whopper de... Paldea. Paldea. Y acá tení el otro. El blanquito. Está guapo. Mira ese. Está de pana. Qué guapo, míralo. Pausa después del acuario. Estuvo guapo. Pasamos para comer algo. Estábamos intercambiando con Marto, viejo. Él quería el soro vacío, así que le empecé a pasar. Bueno, le di 1.98. Pero a mí me di 1.100. Arrobaron. Probando como siempre. Yo quiero mi sien, ya lo tenía. Y ahora tengo 2. Ok, ya se hizo un poco de noche. Vinimos acá a la Alameda Central. Queremos ir al Zócalo para ver esta ofrenda. Y también la obra legendaria de Darkrai. Así que mientras vamos caminando por allá, vamos a hacer algunos que otros Darkrai. A ver si sale Shiny. Les muestro ya la ofrenda cuando lleguemos. Darkrai, normaliño. Y... No. Otro más. Nada. Llegamos ya al Zócalo. Es impresionante lo lleno que está esta zona. Es como una mega festividad de Halloween local. Todo el mundo disfrazado. Increíblemente lleno paseándose por acá. Y estamos viendo la ofrenda que van a tener aquí. La vemos de lejos. Vamos a acercarnos. Pero está guapísimo. Ok. Volvimos a la Alameda. Estuvo guapísimo de decir. Intenté tirar el dron, pero hay mucha gente. Entonces está complicado decidir no hacerlo por la seguridad del dron. Pero de todas maneras, muy guapo de esa parte. Creo que me falta para la experiencia full, día de muertos. Un pancito de muertos. Todavía no lo he probado. Hay que probarlo en stream. O sea, hay que probarlo acá en video. Y ahora volvimos a la Alameda Central. Como verán, ahí está el Museo de las Bellas Artes. Nos vamos a quedar acá paseando un rato. Farmeando un rato. Como verán, aquí está lleno de Poké Pará. Le metieron aún más Poké Pará para el evento del Safari el fin de semana. Así que está rotísimo. Nos vamos a compartir un poco. Nos encontramos a Kebron en el camino también. Kebron Shiny desde ahí. Shiny, Shiny. Y después de eso, para terminar el día ya aquí. Ya de noche antes de ir a comer algo. Porque tengo mucha hambre. Estamos aquí con el cráneo de Pokémon GO, viejo. Mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Está guapísimo. Tiene luces y todo. Y para celebrar Día de Muertos, ¿no es cierto? Con su liguito ahí del City Safari. Pero en general está guapísimo. Está guapísimo que tenga... Porque pará en los ojos ahí la calavera. Está guapísimo. Y miren, hay un gimnasio del cráneo. Está guapo. Me lo llevo. Un regalito. Ah, amigo mío. Pero explícamelo tú, po, a ver. Creo que porque el gimnasio está azul, el peor equipo de todos. A ver, el gimnasio está azul. Entonces, los colores son azules. Yo creo que está inventando. Pero bueno, vamos a creerle. Confía, soy acá. Soy acá. Soy local. Déjame poner recreación. Déjame poner recreación. Eso puede ser cualquier cosa. Listo. Pusimos un círculo ahí. Mira, el gimnasio lo pusimos amarillo. Y está la luz azul. 100% mentira, viejo. Pero por favor, ¿cuándo te fallé? ¿Cuándo te fallé? ¿Era real? Se puso amarillo, chat. Mira. Era 100% real. 100% real, viejo. Él se puso amarillo. Nunca dudé. Hermano, la gente no confía, pero síganme los buenos. El día de noche volvimos al Airbnb para dormir algo, descansar algo. Pedro está intentando dormir más. Compramos pan de muerto porque no podemos celebrar día de muerto sin esto. Hoy día estuvimos turísticos, pero es que tenemos nuestro primer pan de muerto. Está ahí adentro. No sé, pero hay que liberarlo. Vamos a sacarlo. Ah, pero es que está ahí adentro, no se saca. Oh, pero está bellísimo, eh. Voy a tomar. Mírenlo. Está guapísimo. Bueno, lo que me contaron de este pancito es que estas cosas protuberantes que tenía arriba son como huesitos. Ah, soy me dejan ser huesitos. Y este es como clásico, ¿no? De esta época, del año. Así que hay que probarlo. He venido aquí varias veces, nunca lo pude probar, así que es el momento. Hay que probarlo antes de ir a dormir. Está bueno. Es muy dulce, sí. No, no, no. No sé qué decirte a qué sabe. Es bien cítrico, pero no es como que te puede decir sabe a manzana, sabe a naranja, sabe a pan de muerto. Bueno, he probado este sabor. Es naranja. Naranja. Sí, tiene cítrico. Es como cítrico, dulce. Suave. Tiene una cascarita crujiente arriba. Muy bueno. Aprobado. Pero bueno, voy a comérmelo y ya me va a costar. Nos vemos mañana. Bueno, en el próximo video, ¿verdad? Porque este día está muy largo. Chau, gente, los quiero mucho. No se puede. 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 CC por Antarctica Films Argentina